Yo trabajé honradamente, trabajando con un machete y la soga para desmochar, y crié a mis seis hijos y dos nietos. Manuel ya suma un siglo de vida. Este anciano, marcado por las huellas de los años, nos permite contar parte de su historia. Nuestro mayor deseo es que este material sirva de inspiración y fe para quienes creen que con los años se extinguen el optimismo y la capacidad de serle útil a la familia y a la sociedad. Un padre que ninguno de los hijos, tenemos queja de él, trabajó siempre fuerte en la agricultura. Gracias a la exigencia de él, porque un día me dio por ir a la escuela y me mandó para la finca a trabajar, y renuncié y fui para mi escuela. Y gracias a él tengo un título de técnico médico en conducción civil. Al preguntarle sobre los rigores y la dureza del trabajo en el campo, a la velocidad del rayo respondió. El trabajo no mata a nadie, compadre. Y es que a sus 100 años de edad, Manuel Rosabal sigue aportando. Yo quisiera tener 50 años menos que lo que tengo ahora para trabajar en la agricultura y enseñar a mucha gente. Es aquí su principal entretenimiento. Junto a su nieto Miguel Ángel, labora en un vivero de café con 10.000 posturas y señala lo que considera que se debe mejorar. El siglo vivido le ha aportado mucha experiencia y mantiene la capacidad de seguir inculcando sus conocimientos a los más jóvenes. La familia del protagonista de esta historia suma además de los seis hijos, 14 nietos, 18 bisnietos y a su esposa y madre de la familia desde el año 1954. Antes uno tenía que llegar en casa de los padres de la mujer que usted quería tener y declarar ante su padre que usted estaba enamorado de su hija, pero hoy no, hoy ya no hace eso. A la distancia de un largo camino recorrido durante 100 años, con una claridad y memoria asombrosa, no faltan las palabras de agradecimiento. Le agradezco a todos que sigan la lucha y que siga triunfando la revolución para beneficio de todos nosotros. Manuel está bien informado y ante la COVID-19 nos permite compartir su consejo. ¿Qué usted le aconsejaría a la familia, a los jóvenes en medio de esta situación difícil? Bueno, que hagan lo que verdaderamente el gobierno nos pide a nosotros, que nos cuidemos, que hagamos las cosas como ellos nos las piden y para tener éxito en la vida. Tengo 47 años y nunca le he dicho tú, yo siempre le he dicho papá. Y a la joven tú que trabaje para que nos sigan cuidando a nosotros. Hoy estamos celebrando 100 años de vida del abuelo. ¿Qué sientes tú cuando sabes que tu abuelo ya tiene un siglo de vida? Una cosa muy grande, no tengo palabras, quisiera que me durara 100 años más. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.